Comenzamos con la lectura del Santo Rosario. Adelante. Con San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no los impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Gracias, Alcira. Levantamos el Santo Rosario al cielo mientras decimos, Reina Celestial, con este Santo Rosario enlazamos a todos los pecadores y a todas las naciones a tu Inmaculado Corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y uniseo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Colocamos nuestra mano derecha sobre nuestro corazón y con toda la fe y el amor decimos, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de comunión con la Santa Iglesia. Este día, sábado, nos unimos a meditar los misterios de gozo del Santo Rosario y nuestra intención común como comunidad Abba Pate será la de reparar el sagrado corazón de la Virgen Santísima y por los enfermos. Además de esta intención común, hermanos, este es el espacio para nuestra intención personal. Nosotros, como cada noche, les vamos a hacer la misma sugerencia que es mantener la misma intención la que pidieron ayer, antes de ayer, hasta que el Señor les conceda lo que están pidiendo. No hagan mudanza a menos que el Señor les dé mucha paz. Ponga certeza en su corazón de que no les va a conceder lo que desean porque, seguro, Él tiene un plan más alto para cada uno de nosotros. Permanezcamos humildes y valientes en los obstáculos y fracasos, pero jamás perdamos la fe y la esperanza de que nuestro papito Dios tiene reservados grandes triunfos a los que confían en su bondad y en su poder. Y damos la gracia de insistir e insistir así como la gota de agua que cae día a día sobre la roca y al final la logra atravesar. Unimos este santo rosario a la iglesia triunfante, purgante y militante a los méritos del sagrado corazón de Jesús y al corazón inmaculado de la Virgen Santísima y suplicando que esta oración sea llevada al altar del cielo de manos de tu ángel pedimos en este día por las siguientes intenciones particulares que te decimos en el silencio de nuestro corazón. y también queremos pedirte por la intención común que nos hemos puesto de acuerdo para este día y que suplicamos la escuches Padre Celestial y que es pedirte amado Padre que el corazón herido de tu amadísima hija la Virgen María herido por todas las ofensas y agravios hechos en su contra empezando por las ofensas y agravios cometidos por cada uno de nosotros al rendirle homenaje de nuestro amor le ofrezcamos una cumplida reparación y también amado Señor te pedimos por nuestros familiares amigos y conocidos enfermos los enfermos crónicos por las personas con enfermedades catastróficas enfermos con adicciones personas con enfermedades mentales y o psicológicas enfermos niños enfermos ancianos enfermos pobres enfermos en situación de calle ponemos en tus manos sanadoras amado Señor especialmente la vida de Marcelito con un integrante de nuestra comunidad te pedimos también por las intenciones y necesidades las personas que nos han solicitado oración todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús tu hijo nuestro Señor amén primer misterio de gozo adelante Alcira hermanos les queréis participar del santo rosario por favor levantar la mano o a su vez quitan el micrófono en el momento que desean para hacer los diferentes los diferentes misterios yo colocamos Margarita Galeas María Eulalia Almeida Salomón Gaby Cadena y Agustín por todas sus necesidades las que llevan en su corazón primer misterio de gozo el anuncio del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María el ángel entrando en la presencia de María le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús María contestó he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra parece que Margarita ahora la primera parte y ángel la segunda parte Margarita Galeas Margarita González ya Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Ave María purísima sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia amén amén María reina de la paz ruega por nosotros San José ruega por nosotros santos ángeles custodios vela sobre nosotros oh sangre y el arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndonos amén amén gracias don ángel en este segundo misterio nos va a acompañar en la primera parte María Ulalia Almeida y Salomón adelante Alcilla en este segundo misterio ponemos en las manos de Dios las necesidades de Margarita Galeas por el descanso eterno de Francisco Guachamín y de todas las almas benditas del purgatorio por Leila Pico que pide salud fortaleza y que la sostenga en todas sus necesidades físicas y espirituales y por todas las necesidades Margarita González intenciones y necesidades de Abapate y por las necesidades de Gabriela Zambrano en este segundo misterio contemplamos la visitación de la Santísima de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel María se puso en camino y fue a prisa a la montaña y saludó a Isabel Isabel dijo a voz en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu viento dichosa tú que has creído María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor el fruto del misterio el amor al prójimo ¿comienzo? Dime el reloj Listo Padre nuestro no perdón María se puso en camino y fue a prisa en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén amén pueden poner la pantalla de lo que sigue ave María purísima sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén María amén María reina de la paz ruega por nosotros San José ruega por nosotros santos ángeles custodios vela sobre nosotros oh San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos amén gracias hermanos darle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua darle Señor el descanso eterno amén y brille para ellos la luz la luz perpetua darle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que las almas de todos los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios descansen en paz amén en este tercer misterio nos va a acompañar Margarita Galeas en la primera parte ¿quién nos quiere ayudar contestando? yo puedo ya para el próximo leí gracias pero acompáñame no puedo el principal ya ok ya entonces primera parte Margarita Galeas y le responde Sandrita adelante en este tercer misterio Margarita Galeas solicita que se pida por los niños por Samuel Nicolás Lomas Laila Andrade Oyola Eitan Ismael Ortega amado Señor ponemos en tus manos sanadora la vida de nuestros niños y por medio del Espíritu Santo consolador los bendiga y los restablezca en este tercer misterio el nacimiento del niño Jesús mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en cañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada un ángel se apareció a unos pastores y les dijo hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador el Mesías el Señor el fruto del misterio la pobreza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal ave maría purísima ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia reina de la paz María reina por la paz ruega por nosotros San José ruega por nosotros santas santos ángeles custodios velad sobre nosotros oh San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos amén amén muchas gracias Padre amén darle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua darle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua darle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que las almas de todos los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios descansen en paz amén amén en este cuarto misterio quisiera solicitar a María Eulalia Espinosa si nos puedes acompañar la primera parte gracias Margarita Dios le plague a María Eulalia y le acompaña Leila ¿está bien? sí Dios le plague en este cuarto misterio aparte de todas las las intenciones ya nombradas nos unimos a las intenciones de la asociación de oración por los difuntos pidiendo por las almas en el purgatorio especialmente las más necesitadas de misericordia los asociados en esta causa ya fallecidos nuestros familiares y amigos difuntos y por las intenciones y necesidades de los asociados vivos adelante Alcilla en este misterio pedimos por todas las necesidades de nuestros hermanos que se han unido en en YouTube por todas sus necesidades físicas espirituales y materiales este cuarto misterio la presentación de Jesús en el templo los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Simeón no tomó en brazos y dijo ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador el fruto del misterio la obediencia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Ave María purísima sin pecado concedida ruega por nosotros que recurrimos a ti Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia María Reina de la Paz ruega por nosotros San José ruega por nosotros tantos ángeles custodios velad sobre nosotros San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos amén San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos amén amén Dios les pague manos dadle Señor el descanso eterno brille para ellos la luz perpetua darle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua darle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que las almas de todos los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios descansen en paz amén en este quinto misterio nos van a acompañar los esposos Gabriela y Agustín adelante Alcira antes de eso vamos a indicar que en este misterio ya no vamos a pedir nada en su lugar vamos a agradecer gracias Señor por un día más de vida por permitirnos compartir con quien amamos y que a pesar de que no estén aquí físicamente con nosotros los sentimos los llevamos en el corazón gracias Señor por una tarde linda tarde de sol y un cielo despejado por un día de descanso sin prisas para ofrecerte a ti una merecida oración meditada y gracias por el pan de cada día gracias inclusive por las contrariedades son lecciones de aprendizaje que nos acercan a Dios las personas que quieran y puedan nos disponemos a permanecer de rodillas durante este misterio adelante Alcira el misterio la pérdida y posterior hallazgo de Jesús en el templo cuando Jesús cumplió doce años subieron sus padres con él a Jerusalén por las fiestas de Pascua cuando terminó se volvieron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros el fruto del misterio el gozo de hallar a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos de nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Ave María Purísima sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia María reina de la paz ruega por nosotros San José ruega por nosotros santos ángeles custodios velados sobre nosotros San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos amén dadle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dadle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dadle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua la página por favor que las almas de los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios descansen en paz amén amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María tu amadísima esposa Jesús protege y salva los no nacidos María Reina de la Paz Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros Santa Clara de Asís Ruega por nosotros San Antonio de Padua Ruega por nosotros Santo Padre Pío de Pentecino Ruega por nosotros San Felipe Neri Ruega por nosotros San Nicolás de Tolentino Ruega por nosotros Santa María Faustina Kovasca Ruega por nosotros San Juan Pablo II Ruega por nosotros Santa Teresa de Calcuta Ruega por nosotros San Juan Bosco Ruega por nosotros San José María Escrivá Ruega por nosotros Santa Mónica Ruega por nosotros Santo Monseñor Oscar Alnulfo Romero Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Teresa de Jesús Ruega por nosotros Santa Teresita del Niño Jesús Ruega por nosotros San Luis María Grignón de Montfort Ruega por nosotros Santa Narcisa de Jesús Ruega por nosotros San Juan María Vianey Santo Cura de Ars Ruega por nosotros Santo Pastorcito de Fátima Lucía Francisco y Jacinta Ruega por nosotros Padre Oxmar Ruega por nosotros Reato Carlo Acutis Ruega por nosotros Santos Ángeles Custodios Velad sobre nosotros San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas protégenos Y con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas protégenos Y con tu espada defiéndenos Amén San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas protégenos Y con tu espada defiéndenos Amén Amén dadle Señor el descanso eterno brille para ellos la luz perpetua dadle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dadle Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que las almas de todos los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios descanse en paz para culminar con nuestro resto del rosario hacemos las oraciones por el Papa y pidiendo las virtudes teologales me acompaña Alcina ofrecemos un Padre Nuestro un Ave María y un Gloria por el Papa Francisco y por las intenciones y necesidades que el Papa tiene en su corazón para la Iglesia y para el mundo y también pedimos por el Papa Benedicto XVI Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oración para pedir las tres virtudes teologales que son la fe la esperanza y la caridad Dios te salve María Santísima Hija Amadísima de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes y la ilumines llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima durante el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa y Templo de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflame nuestras almas para que las salves y nuestras necesidades especialmente las que te hemos presentado en el día de hoy para que las remedies que es pedirte que el corazón inmaculado de la Virgen Santísima herido por todas las ofensas y agravios herido por todas las ofensas y agravios hechos en su contra empezando por las ofensas y agravios cometidos por cada uno de nosotros que al rendirle homenaje de nuestro amor le ofrezcamos una cumplida reparación y también amado Señor te pedimos por nuestros familiares, amigos y conocidos enfermos los enfermos crónicos por las personas con enfermedades catastróficas enfermos con adicciones personas con enfermedades mentales y psicológicas enfermos niños enfermos ancianos enfermos pobres enfermos en situación de calle también te pedimos por las intenciones y necesidades de las personas que nos han solicitado oración y por quienes aún sin habernos solicitado deberíamos rezar te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo con la Virgen María nuestra Madre a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa del pecado original alcánzanos madre la gracia de Dios para de esta gracia poder vivir y con mucha pureza poder decirte Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destiero muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos y alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén lectura de Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos los discípulos regañaron a la gente pero Jesús les dijo dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos después les impuso las manos y continuó su camino palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos en este pequeño pero gran evangelio que consta solamente de dos párrafos quedan en mi corazón son dos expresiones la primera en la que Jesús con todo su amor característico ordena prácticamente a sus discípulos que los dejen a los niños se acerquen a él si caen en cuenta ahora es a nosotros a quienes ahora nos dice de manera imperativa que los dejemos se acerquen a él para nadie de nosotros es una novedad lo que está pasando en el mundo existe un movimiento coordinado a nivel mundial que maneja y financia toda una agenda con el firme propósito de destruir la familia la iglesia en la reflexión que nos dice ayer en el cito relacionada al divorcio decía que en sus 40 años de vida que él tiene jamás sintió tan amenazada la iglesia y es así por un lado se le muestra a la iglesia como la gran amenaza contra la infancia por todo el mundo se le relaciona la palabra iglesia con abuso por hechos y casos sucedidos en Canadá Francia Estados Unidos por todo esto se le muestra a la iglesia como lo más corrupto y peligroso que existe sin tomar en cuenta todo lo bueno que hace la iglesia tantos arfanatorios ancianatos obras de beneficencia en fin por supuesto que existen malos sacerdotes como existen malos médicos ingenieros arquitectos en fin malos profesionales pero es la prensa la prensa amarilla que se encarga de maximizar esto y sacar a relucir todo lo malo eso por un lado por otro lado se financia se promueve lo que en palabras simples y sencillas no es otra cosa que corrupción de menores como de la manera más descarada ya sea a través de películas dibujos animados juegos infantiles series e inclusive juguetes se les induce a los pequeños niños a la masturbación por ende a la pornografía y o al aborto a la ideología de género pretenden a la fuerza normalizar prácticas que hoy por hoy son comunes entre comida las palabras normalizar y comunes el hecho de que sea común no es normal ya lo había manifestado el profeta Isaías en capítulo 5 versículo 20 hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas pretenden despojar de la manera más descarada la inocencia de los niños por otro lado se mutila la libertad de los padres en la educación de sus hijos es decir que el niño no puede decidir tomarse una cerveza o fumar un cigarrillo cosa que por supuesto está mal pero tiene menos peso tiene el decidir cambiar de sexo y o practicarse un aborto y los papás que no tengan ni voz ni voto porque es el Estado el que permite y es más patrocina y financia dichas prácticas en otras palabras los papás como autoridad anulada por encima de las decisiones tomadas a nivel gubernamental estamos siendo conscientes de lo que significa esto de la orden explícita que nos nos pide Jesús a nosotros como sus discípulos en este tiempo estamos cumpliendo con ese pedido de Jesús de llevarle a él y es aquí donde me resuena en mi mente y en mi corazón la segunda expresión de este evangelio en la que dice de los que son como ellos será el reino de los cielos pero una cosa es ser como cuando dice son como es una comparación y pienso si yo quiero parecerme a alguien que voy a tomar voy a tomar lo mejor de esa persona tomo lo mejor en ese caso de los niños su inocencia su transparencia su atrevimiento su sencillez esa forma de actuar sin prejuicios sin rencores sin miedo a nada nombro aquí también al mismo Isaías que dirá el niño jugará en la madriguera de la víbora la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente Isaías 11 así los niños actúan sin miedo se avientan y eso es lo que nos pide Jesús hoy como discípulos nos llama actuar como ellos como niños sin miedo con valentía precisamente a defenderlos a enfrentar con coraje a proteger la familia por ende la iglesia nos llama resistir a todo este movimiento malévolo corrupto poco a poco instaurado ya sea con todos esos movimientos de izquierda apoyados por los llamados movimientos progresistas eso es progreso y lo que es peor grupos fuera de la ley cuyo fin y medio siempre será actuar en función al dios dinero lo estamos viviendo ahora mismo en Nicaragua en estos días México convulsionadas totalmente hace poco tiempo no mucho en nuestro país no vivió Chile Argentina Colombia Venezuela Venezuela y es así con ese corazón de niño que no podía decir a la voz de nuestra mamá lo digo por mí que antes de dormir nos hacía rezar un padre nuestro el Ave María y el Gloria decirle al Señor pedirle con toda esa fe después de este momento de reflexión unidos en oración pedir por la cantidad de niños que actualmente viven solos o abandonados sumidos en la completa pobreza cuántos los niños aquí en nuestro país con desnutrición por todos esos niños marcados para siempre con una huella de la violación inducidos por a veces sus mismos padres a la pornografía a la pedofilia por tantos niños huérfanos a causa de las guerras por tantos niños que son abandonados por sus padres que se desligan de su responsabilidad paternal y los dejan a merced de su madre y de niños que son impedidos a nacer por sus propias madres ayúdanos señor a asumir con amor y responsabilidad nuestra tarea de padres asumir con valentía nuestra labor y no dejarnos en orfandad no ser padres ausentes a cumplir con la labor educativa y sobre todo con el ejemplo acompañar no solo con palabras sino con principios y valores y reglas de vida tan necesarias como el alimento de cada día sobre todo enseñémosles a orar a depender de Dios danos señor un corazón nuevo un corazón parecido al tuyo señor jesús ten piedad de nosotros y concedenos la paz y la unidad no permitas que nos soltemos de tus manos y danos un corazón capaz de amar como tú nos amas maría madre nuestra auxílianos en estas difíciles horas de tribulación sé nuestra fuerza y consuelo cúbrenos con tu manto y que la sangre de tu bendito hijo nos proteja de todo mal por eso nos unimos al fía de nuestra madre diciendo maría unimos nuestro sí con el tuyo para que jesús con el padre y el espíritu santo vivan en nosotros y lleven nuestro ser a la plenitud de Dios alguien más maría unimos nuestro sí con el tuyo para que jesús con el padre y el espíritu santo vivan en nosotros y lleven nuestro ser a la plenitud de Dios maría unimos nuestro sí con el tuyo para que jesús con el padre y el espíritu santo vivan en nosotros y lleven nuestro ser a la plenitud de Dios amén María, unimos nuestro sí con el tuyo, para que Jesús con el Padre y el Espíritu Santo vive en nosotros y lleve nuestro ser a la plenitud de Dios. Amén. María, unimos nuestro sí con el tuyo, para que Jesús con el Padre y el Espíritu Santo vivan en nosotros y lleven nuestro ser a la plenitud de Dios. María, unimos nuestro sí con el tuyo, para que Jesús con el Padre y el Espíritu Santo vivan en nosotros y lleven nuestro ser a la plenitud de Dios. Amén. Dios les pague, queridos hermanos. Este santo rosario lo hemos hecho y permanecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Alcira y Gaby por la colaboración el día de hoy. Gracias a todas las personas que se han unido a esta bella oración del rosario y los invitamos para el día de mañana a las nueve y cinco de la noche unirnos nuevamente al llamado de la Virgen Santísima. Dios les pague, hermanos. Amén. Amén.